No, no sé qué derechos tiene una mujer sobre una cirugía reconstructiva de seno, no sé. No sé cuáles son los derechos de las mujeres ante una EPS cuando se les extirpan los senos ante un cáncer de mama. No sé qué derechos tengan las mujeres ante su EPS para una reconstrucción mamaria. Hola, soy Esteban Jaramillo del Río, cirujano plástico. Hoy quiero darles la bienvenida a esta nueva emisión de Espejos, Espejismos y Realidades. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los derechos que tienen las mujeres que han sufrido cáncer de seno a ser reconstruidas. Y para eso nos acompaña la doctora Diana Rivera, directora de la Fundación Ellen Rainer de Casas. También nos acompaña Jenny Beltrán, una mujer abogada, que nos va a contar toda su experiencia y cómo hizo la reclamación ante la EPS para hacer valer sus derechos y poder recibir un procedimiento de reconstrucción de seno. La siguiente entrevista fue realizada por la directora de la Fundación Ellen Rainer de Casas para Espejos, Espejismos y Realidades. Para la Fundación Ellen Rainer de Casas es muy importante estar en este proyecto de Espejos, Espejismos y Realidades. Nos permite contarle a los pacientes con cáncer cuáles son sus deberes y también cuáles son sus derechos. En el caso de los pacientes con cáncer de mama, queremos contarles que ellos tienen derecho a la reconstrucción mamaria. Hoy vamos a hablar con Jenny Beltrán. Jenny es una paciente que tiene cáncer de mama. Es abogada y ha tenido que recurrir a diferentes acciones legales para hacer valer sus derechos respecto a la reconstrucción mamaria. Bienvenida, Jenny. Jenny, cuando fuiste diagnosticada con ese cáncer de mama, ¿realmente sentiste que tuviste un equipo multidisciplinario? ¿Y cuál fue ese proceso que debiste surtir ante la EPS? Me diagnosticaron el 19 de octubre del 2020. Me diagnosticaron en la clínica del SEM. El proceso que inicia la EPS conmigo es que me envían una biopsia por esterotaxia. Como estábamos en pandemia, todos estos trámites se hacían por correo electrónico. Entonces, yo enviaba un correo a un lado, al otro, llame, y me decían, no, en este no es, en tres días te damos respuesta. Y así llegó al punto de que ya habían pasado muchos días. Yo estaba muy angustiada y tuve que interponer una acción de tutela para que me realizaran la biopsia por esterotaxia. Después de eso, pues, solicité cita en la clínica del SEM y ahí empezó todo, todo el proceso de cirugía conservadora. Me hicieron dos cirugías conservadoras y se suponía que con esas dos cirugías se había salvado mi seno, pero debía ir a quimioterapia porque tocaba seguir el tratamiento. Bueno, ¿y por qué tuviste que interponer acciones de tutela? Yo interpongo la acción de tutela porque soy abogada y conozco mis derechos constitucionales referente a mi salud y dije, no puedo esperar más tiempo porque se estaba evulderando mi derecho a la salud. La EPS, antes de interponer la acción de tutela, enviaba un correo y me devolvían diciendo, no es con este correo, comuníquese al siguiente. Me comunicaba al siguiente y me decían, en tres a cinco le damos respuesta. Llegaba la respuesta y me decían, no, no es con nosotros. Y todo el tiempo fue así. La única manera de encontrar solución para que ellos me dieran la cita para la biopsia fue colocando una acción de tutela con medida provisional. Entonces, en ese momento, pienso que voy en desventaja porque el cáncer, pues, un día que pasa es un día de desventaja para mí y ahí decido interponer la acción de tutela. Jenny, ¿tú realmente sientes que la EPS te dio todas las herramientas y te comunicó todos esos deberes que tenías respecto a la reconstrucción mamaria? Bueno, este médico no fue honesto conmigo, no me dio la asesoría que debió darme en ese momento. Me sentí maltratada, me sentí vulnerable con todo lo que él me dijo, me hizo mucho daño. Él no tuvo nada de empatía conmigo. En esta etapa de la mastectomía con este médico con falta de humanidad porque realmente no se notó lo humano. Y si a pesar de que los médicos te decían que tú no tenías ninguna opción respecto a la reconstrucción mamaria, ¿por qué de todas maneras seguiste adelante y buscaste un cirujano plástico como una segunda opinión? Bueno, tengo la cita con la del mastólogo y básicamente me dice que no debo reconstruirme porque me puedo quedar en la cirugía, porque el cáncer va a volver. Me da una orden para el cirujano plástico, pero como diciendo, es perdido que usted visite a este cirujano plástico porque no tiene opción, es mejor que se quede sin la reconstrucción, que se quede simplemente con la mastectomía. De hecho, me habla que hay prótesis, que hay brasieres que vienen con unas prótesis, que eso se ve uno muy normal, muy real. Entonces, de eso me habla el mastólogo en ese momento. Yo nunca había tenido depresión durante todo mi proceso y a raíz de esta cita con él me afectó demasiado. Él me dijo que yo no podía, que yo era una mujer joven, pero que no me iba a poder reconstruir porque si me reconstruía el cáncer iba a volver y que la cirugía que era más acorde para mí por haber recibido radioterapia que yo era con tejido autólogo, que mis tejidos internos de mi seno estaban quemados y que eso era una cirugía fracasada. Entonces, que lo que él me recomendaba era que me quedara así. Dijo, sin embargo, yo le doy una orden para que le vea un cirujano plástico, pero pues ese es mi concepto. Una vez este médico me niega todas las posibilidades de hacerme la reconstrucción, yo tomo la decisión y visito otro médico. Este médico me dice que debo esperar más o menos de uno a dos años para hacer la reconstrucción porque había recibido radioterapia y que el tejido estaba muy lastimado, que tal vez se podía realizar con tejido de la espalda. Entonces, tomo otra decisión de visitar una tercera opinión que fue cuando pues el doctor que me devolvió la ilusión por el cual desde el día que me opero, no, desde el día que él me dio las alternativas para mi reconstrucción, sonrío de esta manera. Él me dice, Jenny, tienes todas las alternativas para reconstruirte el seno. Si este tejido no nos funciona, tenemos este otro tejido o tenemos este otro tejido, pero tienes todas las opciones de reconstrucción. Este doctor de verdad lo que hizo conmigo fue llenarme de seguridad porque él fue quien quitó esos miedos que me habían generado, esa inseguridad, él cambió todo. Él cambió la historia conmigo porque él me dio todas las opciones de recuperar un seno. Muchas mujeres dicen, bueno, yo ya me recibo y me quedo sin el seno, pero para mí no era fácil. Nunca me visualicé verme sin mi seno. Después de toda esta experiencia vivida, ¿qué recomendación le darías hoy en día a una mujer que está atravesando por un cáncer de mama así como tú lo atravesaste? Bueno, yo lo que más le recomiendo a las mujeres que están atravesando por este proceso de cáncer, ya sea porque están a la espera de una confirmación de diagnóstico, porque se encuentren atravesando el proceso, es que no den espera a la EPS, a las demoras de la EPS. Yo lo primero que les aconsejo a ellas es estén presionando a su EPS, si ven que le están negando los servicios, interpongan la acción constitucional, busquen diferentes opiniones. O sea, en este tema del cáncer lo que debemos hacer es estar como muy activos, no podemos sentarnos a esperar para que la EPS dé más por nosotros. Nos toca estar presionando todo el tiempo, porque si no lo hacemos nosotros, ellos no lo van a hacer por nosotros. Tú hoy, ¿qué le recomendarías a las EPS, a esos defensores de los usuarios que tienes en las EPS, para dar un mejor trato a un paciente con cáncer de mama? Ellos deberían crear mecanismos donde se informara, donde estuviera como hubiera un acompañamiento más para los pacientes con cáncer y que están atravesando todos estos procesos de pérdida de alguna parte de su cuerpo. En el caso de nosotras, las mujeres, perder un seno, los dos senos no es nada fácil, pero ellos no tienen programas como para estos casos. Cuéntanos tú hoy, ¿qué le dirías a los médicos y qué recomendarías a los médicos para poder tener un mejor trato respecto al tratamiento de cáncer? Yo le pido a los médicos que tratan pacientes, a todos los pacientes, bueno, en especial a los pacientes oncológicos, que en sus consultas nos traten con amor, con respeto, que nos entiendan, que nos escuchen, que siempre que llegamos a una cita, llegamos con angustia, con temor, que entiendan, pues, no es que sugeramos un trato especial, pero sí queremos que nos traten con respeto, que tengan tacto para decirnos las cosas. Esto es muy importante porque el daño que nos pueden causar por algo que dicen en el momento puede ser muy grande. Agradezco tanto al médico que me volvió la ilusión, me devolvió mi seno, y por el cual sonrío de esta manera, a él le agradezco infinitamente, le pido a Dios que lo bendiga, porque gracias a él recuperé mi seno, volvió la ilusión, y es un profesional que valoro mucho. Quiero agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo, quiero pedirles el favor que compartan esta información con todos sus amigos y familiares, ya que ante la tendencia creciente de hacer modificaciones corporales, es muy importante que todas las personas sepan cómo realizarse un procedimiento de cirugía plástica, que vele por la seguridad de todas las personas que lo necesitan. Gracias por ver el video.